buenos días hoy voy a mostrarles cómo distinguir en un cultivo de banano variedad william un rebrote o un hijo de agua y un colino verdadero aquí observamos un colino de un orejón o un hijo falso lo llamamos de agua está bastante flácido correcto sus hojas son anchas observamos las hojas anchas y está afuera del anclaje de la planta correcto este hijo no nos va a dar un racismo comercial porque prácticamente está huérfano y a pesar de que presenta buen vigor no nos va a dar el racismo que deseamos entonces aquí vamos a observar el verdadero puyón o colino vea muy diferente sus hojas son largas y puntiagudas como observamos y su base está adherida al cormo de la planta entonces hay que saber distinguir en el cultivo sobre todo en el desmache estos puyones de agua o rejones como como le llamamos lo podemos utilizar como como resiembra correcto por ejemplo este que tenemos aquí lo podíamos estaquillar para para estimularle esa yemita que tiene ahí muestra me la yemita pose la yema que tiene correcto entonces lo vamos a estimular para estaquillar sí para estimular su yema porque él no nos va a dar un racismo comercial pero como este racismo esa dirección que tiene la yema está aquí vea en el cable vía de la finca no nos va a poder funcionar entonces toca de de tumbarlo de cortar ese 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 rebrote o ese puyón de agua de agua perdón para sacar una semillita de cabeza o cormo empújalo José está superficial correcto muéstramelo para observarle bien el arriba entonces observamos que prácticamente como estaba adherido en un círculo muy pequeño por eso no nos iba a dar un racismo comercial bueno José cortémoslo y para sacar una semillita de de cabeza o cormo para poderla utilizar ahí mismo en el espacio correcto listo colócalo José cómo quedaría ubicada esa semillita entonces allí listo vea entonces allí ahí sí le podíamos hacer el hueco y la resembramos y queda bien ubicada queda bien ubicada entonces todos estos orejones o puyones de agua lo podemos utilizar para sacar una buena resiembra y